El ganador de la Maratón de Emprendimiento en la última semana, Sebastián Henao, es el gerente de Global Tech Grupo. Sebastián, a ver, aquí hay algo, uno de los aprendizajes que ustedes nos trajeron a la Maratón de Emprendimiento, que hacemos con Créame, en donde usted decía, ojo que uno se sueña unas cosas, pero a la hora de llevarlas a la realidad hay que hacer algunos ajustes. ¿Cómo es eso? Claro, siempre cuando iniciamos tenemos una idea y unas expectativas, pero luego cuando ya empezamos a materializar esas ideas, nos damos cuenta que hay unos factores que empiezan a generar ciertas dificultades o problemáticas, por lo cual debemos apoyarnos claramente de nuestro equipo de trabajo, de personas idóneas que nos permitan proyectar nuestras ideas de mejor manera para poder consolidar objetivos. Bueno, muy bien Sebastián, a ver, usted también enfatiza en la importancia de empoderar muchísimo a ese grupo directivo de tal manera que las decisiones no sean de una sola persona. Sí, esa parte es fundamental, porque muchas veces cuando tenemos solamente un pensamiento nos podemos equivocar, sin embargo, si tenemos un equipo que nos apoye en la toma de decisiones, vamos a poder tomar elecciones que tengan una mejor propiedad y un mejor argumento para que se vean los desarrollos. ¿Qué aprendizaje principal compartiría con los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica? Lo principal es no tener miedo a equivocarse. Nosotros desde que iniciamos, debido a nuestro desconocimiento, a nuestra falta de conocimiento del mercado, cometimos muchísimos errores. Sin embargo, en la medida que fuimos avanzando y fuimos conociendo a las personas indicadas, nos dimos cuenta de la importancia que tiene el estar rodeado de buenas personas y también de cometer errores y hacer las cosas. ¿Por qué es importante tener un objetivo claro a la hora de emprender? Porque cuando tenemos un objetivo claro, vamos a tener una guía que nos va a ayudar a poder desarrollar todos esos objetivos. Entonces es muy importante que desde el principio tengamos una meta clara. Puede que a medida que vamos avanzando, vamos presentando diferencias en lo que teníamos pensado en un momento, pero siempre vamos a llegar a una meta que sea importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!